Mire, su gobierno está verde, está muy verde y no en materia ecologista. Está verde porque ustedes llegan tarde a todos los retos que tiene esta comunidad. Y no es que se duerman en los laureles, es que donde pisan ustedes no vuelven a crecer los laureles, bien porque los talan o bien porque les ponen un bloque de hormigón encima. Y es que a ustedes no les interesan los problemas reales de los madrileños porque saben que sus tesis no funcionan. Porque permítame que le diga que es usted una de las principales perdedoras de las últimas elecciones generales porque fue usted de las primeras que empezó a cacarear el ignominioso que te vote chapote que España ha rechazado mayoritariamente. Fue usted el artífice de normalizar y aplaudir esos pactos con Vox que España ha rechazado mayoritariamente. Y es usted la que puso la primera piedra para ese negacionismo climático, ese negacionismo machista que España ha rechazado mayoritariamente. Así que sí, es usted responsable de que su partido esté aislado y no pueda entenderse con nadie. No tenemos ninguna duda de que ustedes van a volver otra vez a utilizar esta Cámara para entorpecer cualquier atisbo de convivencia o cualquier atisbo de entendimiento y que van a usar a los madrileños como rehenes de su fanatismo ideológico. Así que, señora Ayuso, lo siento mucho, pero este grupo parlamentario no le va a dar esos 100 días de cortesía a un gobierno que lleva muchos años de retraso y que lo único que utiliza es su gobierno para ser un freno a cualquier atisbo de progreso. Pero lo cortés no quita lo valiente, así que ya le aviso que a mi grupo parlamentario no le va a faltar ni un gramo de valentía para denunciar todas las cobardías y todos los actos cobardes y dañinos de su gobierno hacia los madrileños y las madrileñas. Muchas gracias. A mi gobierno estará verde, pero les hemos puesto la cara colorada en las urnas. Muy probablemente, entre otros muchos motivos, porque ustedes están ahora representados por una señora que, la señora de la plancha, va a ver a un prófugo de la justicia y a representar de esta manera a todos los españoles. Relájese, que le quedan cuatro años muy duros. Relájese. No he dejado de mentir, no he dejado de decir propuestas irracionales, de utilizar a las mujeres. Qué días de insultos contra mí, por el feminismo. No le hemos visto nunca, cuando ha habido deportistas madrileñas, llegar a lo más alto en las competiciones internacionales, ni una mención a ella, ni a su jefa, la de la plancha, ir a ver a las jugadoras de fútbol. No dice nada cuando sale hoy en los medios de comunicación como un maltratador, gracias a la ley trans, se ha cambiado de sexo y ha dejado hundida a su víctima. Agresiones que se disparan gracias a ustedes. Miren, señoría, eso es lo que han hecho con el feminismo, eso es lo que hacen con el supuesto ecologismo, que les da absolutamente igual. Viene el otro día con una propuesta para hablar de la emergencia climática en Madrid porque hacía calor este verano, gracias por culpa mía. Y me viene a hablar, le digo, pero ¿cuánto va a costar? Bueno, las pocas olores de los colegios mezclan fin de fin. Señoría, que lo va a pasar muy mal, lo va a pasar muy mal, porque no admite que en la democracia ustedes son muy pequeños en esos escaños, muy rojos, muy pequeños. De mí pueden esperar estos cuatro años seriedad, rigor, respeto y proyectos ambiciosos para Madrid. Porque en Madrid no vale con pelear la Liga y sacrificar la Champions. En Madrid hace falta un gobierno con altura de miras, con ambición, para llevarnos al top de Europa. Y no para estar arrastrando los pies todavía muy lejos de las grandes regiones, siendo el puesto 93 en productividad, estando muy detrás en sostenibilidad, en modernidad, en innovación, en investigación y desarrollo. Y yo dedique a eso sus energías, señor Ayuso. Yo, por mi parte, me voy a dedicar a fiscalizar con rigor su trabajo, a poner siempre encima de la mesa una alternativa seria para Madrid y también con honestidad a apoyarles cuando hagan las cosas bien, que creo que también es lo justo. Y ahora tiene que decidir si se va a dedicar a poner ese coraje para hacer que Madrid avance o si se va a dedicar al numerito permanente, con Cataluña, Puigdemont, ETA, un Madrid sin socialismo, sin feminismo, sin ecologismo. Eso es lo que nos tiene que decir. Y yo se lo voy a decir muy claro desde el primer día. Si usted opta por los numeritos en vez de optar por los madrileños, me va a tener con una oposición frontal en este Parlamento, señor Ayuso. En la Asamblea de Madrid tenemos que hablar de Madrid porque hay temas importantísimos que trabajar, oportunidades que estamos perdiendo, gente que está sufriendo, gente sin becas de comedor, sin extraescolares, sin médicos en urgencias, sin pediatras, gente que no tiene viviendas públicas en Madrid, gente que no tiene atención a la dependencia, a los mayores. Eso está pasando aquí en Madrid. Por eso, en este Parlamento, tenemos que hablar de los problemas de Madrid, de lo que afecta a la inmensa mayoría de la población en la Comunidad de Madrid, que son estos problemas, problemas de verdad. Como le expliqué en nuestra primera reunión, de la que salió tan decepcionado porque no hablé de política nacional, las adicciones es algo que nos preocupa mucho, especialmente entre los más jóvenes. Le expliqué el panorama que tenemos ahora mismo y el trabajo que vamos a realizar para ayudar a la juventud y a la infancia, que tiene una situación muy compleja ahora mismo y que está estallando. Lo que pasa es que se tiene que aclarar. Yo no sé si esto es como la Santísima Trinidad, que ahora usted tiene tres papeles, el de estar al frente del partido, al frente del Senado, al frente de este grupo, y entonces tiene que hacer una justificación de todo. ¿Hablamos o no hablamos de Madrid y de España? Porque si hablamos de Madrid, entenderá... Tenemos que hablar de lo que está pasando a nivel nacional. Ya no le explico por qué. Bueno, en primer lugar, porque le están dando la vuelta tanto a lo que está sucediendo que ya estamos a dos tardes de que Bildu nos llame terroristas. ¿Cuánto le va a costar a un madrileño tener que estar viendo cómo en el Congreso de los Diputados se rompe la convivencia, que es lo que se busca con las lenguas cooficiales, algo de lo que ustedes también juraban en la pasada legislatura? ¿Cuánto nos va a costar llevar esto? Porque imagino que ahora llevarán el aranés, el gallego, a Radio y Televisión Española, a Televisión Española, al 24 horas. ¿Cuánto dinero nos va a costar todo esto a los de Madrid? A mí que me lo expliquen. Baje los impuestos. Baje los impuestos, devuelva ese extra de recaudación que tiene. Y hoy tiene una grandísima oportunidad porque le traemos aquí una bajada de impuestos que puede aliviar a muchísimas familias que hoy ven como no llegan a fin de mes. Le agradezco que nos recomiende al Partido Popular bajar los impuestos en la Comunidad de Madrid. Pero verá, llevábamos haciéndolo 17 años de manera ininterrumpida y esto se hace cuando es posible. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.